Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la parroquia, no, a la sala de las calderas. Sí, voy enseñando carne porque estoy sofocado, perdido, y vamos a tener el ventilador, que espero que no moleste mucho en el audio, pero va a estar encendido, prevención de riesgos laborales. Chicos, activense, despegamos. No, no, así te lo digo, eh. Queda inaugurada la sección tirantes, a partir de ahora voy a grabar todos los vídeos en tirantes. Pater, tremendos brazos, pues míralo, míralo, ahí, eh, que no estoy tan mal, hijos de vuestra madre, eh. Mira, mira, que me azorcas, mira, que me azorcas. Mira, te lo hago así, aesthetic, Pater, aesthetic, Pater. Si es que no sé ni apretar. A aesthetic, Pater. Pater, ¿por qué nos has reunido un maravilloso jueves? ¿Qué es lo que ha ocurrido en la comunidad fitness? Zorrete, no te me distraigas con los brazos, eh, no te me distraigas aquí con estos hombros, eh, que sé que os vais a distraer mucho en este vídeo, eh, porque nunca enseño a carne, lo sé. Presta atención, eh, presta. Básicamente estamos reunidos porque Joan Pradel se ha marchado a Estados Unidos a buscar un poco de paz y tranquilidad, no sin antes tirar una buena bomba, eh. Antes de marcharse, ha subido un vídeo, pase al hueco, vídeo sibilino, toma gallo, que ha sido un poco la hecatombe. Un vídeo titulado... Me desahogo, seguid hablando. En resumidas cuentas, está enfadadísimo porque últimamente se está cuestionando su implicación con el culturismo, sobre todo debido a los últimos acontecimientos que si has vivido en un frigorífico, pues quedó en séptima... En séptima posición en el empero, me he atascado. La gente está opinando que a esos niveles de físico-culturismo la implicación y el foco debe ser máximo y debes evitar todo tipo de estrés, pues que puedas evitar. La cosa es que esto se venía hablando tiempo atrás, quiero decir, antes del propio campeonato, cuando la gente iba viendo que Joan no terminaba de afilarse, no terminaba de coger ahí el puntillo, pues la gente ya estaba cuestionando, ya estaba este debate en el aire. Luego, si le sumas que quedó en séptima posición, pues la gente reafirmó sus inquietudes. Si a todo esto le sumamos la aparición salvaje de Josema de Best, que es el antihéroe perfecto, pues claro, todavía reafirma más los chismes. Porque tú no sé si eres consciente, pero Josema ha dinamitado completamente todo. Si no estuviera Josema en esta fórmula, no habría habido tanta monstruosidad, pero Josema ha hecho de antihéroe perfecto. Es que hay Team Josema y Team Joan. De hecho, la aparición de Josema y ese cincelado impecable en su competición, pues claro, puso más el debate sobre la mesa. El debate de influencer y culturista UBS contra un monje tibetano que ha presentado una condición impecable. Tú, sopla más, ¿eh? También os lo digo, ¿eh? Tengo aquí agüita porque me cago en la puta, ¿eh? Agüita, ¿eh? Y no me pongo las gafas estas de sol, que están graduadas y es lo mejor que he hecho en mi vida. Me cago en la puta, tú. Ten cuidado, ¿eh? Poco. Entonces la gente, pues ha utilizado a Josema como ejemplo. Mira, Josema, monje tibetano, impecable. Tú has querido seguir con tu carrera como influencer, como youtuber a tope. Y mira lo que te ha pasado. Vamos a reaccionar a las partes más interesantes de su vídeo porque Joan tiempo atrás parecía que había reconducido su vida y que ya digamos que estaba gestionando mejor lo que es ser una figura pública, pero ha vuelto como el Joan de los berrinches la fase anterior. Normalmente te actualizas a versiones posteriores 2.0, 3.0, se ha actualizado en una versión anterior, la de Joan y los berrinches. Si es verdad que este es un canal donde empatizamos con la gente nos ponemos un poco en su piel y lo que ha tenido que pasar estas semanas ha sido apoteósico. La ha tenido que caer una de Impuch, que ha debido ser una salvajada. También te digo, parte de tantos Impuch y tanta gente, pues podríamos decir decepcionada, porque no se han cubierto las expectativas, parte de esa culpa es de Joan lo quiera ver o no. ¿Crees que puedes vencer a Cristo en el EMPRO? Sí. Porque como te acabo de poner, él se metió en buenos barrizales antes del EMPRO con esas declaraciones. Yo siempre digo que las expectativas son de la gente su responsabilidad, pero sí que es verdad que Joan hecho un poco de gasolina a este fuego. Las redes son nuestro trabajo, ¿vale? Es decir, cuando escucho tonterías, tonterías, de verdad, porque son puta mierda lo que alguna gente tiene que hablar, de si estás muy centrado en redes, si estás muy no sé qué, ah, streams, tweets, no sé qué, sí, sí, sí. Seguid hablando, seguid haciendo lo que queráis, que no pasa absolutamente nada. Eso es mi trabajo, ¿vale? Como tu trabajo puede ser otro trabajo. La primera defensa de Joan es que Joan alega que las redes sociales, su faceta como youtuber, es su trabajo. ¿Es cierto? Es correcto, amigo. Lo que pasa es que es una defensa un poco pillada por los dedos porque lo lleva un poco a los extremos, ¿no? Porque tú le escuchas y dices, mileurista y no llega a fin de mes, ¿sabes? Tiene varias facturas y tiene que subir vídeos a doquier porque es que si no, no llega a fin de mes. Es mileurista Joan Pradels. ¿A que no? No es mileurista, ¿verdad? Pues lo ha llevado un poco al extremo. Nadie, absolutamente nadie, le ha pedido que deje su trabajo. Entendemos que es su trabajo y nadie le ha pedido que deje el trabajo. Es que es muy diferente, lo ha llevado a un extremo. Otra cosa es que seas un privilegiado, que estés ganando cantidades absurdas, que tu crecimiento es desmesurado y se haya comentado que obviamente él puede hacer lo que quiera, pero la gente también puede opinar. Y se ha opinado que a lo mejor aflojar, que no abandonar tu trabajo, aflojar, ya que eres un privilegiado y te lo puedes permitir, quizás sería recomendable de cara a una competición. Simplemente. Pero se ha puesto modo berrinche y lo ha llevado a un extremo como es mi trabajo. Tú también puedes estar obsesionado con tu trabajo. Tú también puedes trabajar muchísimo más, sacrificar salud, sacrificar tiempo libre. Y eso no significa que sea tu trabajo. ¿Cuántos trabajadores hemos visto que han perdido prácticamente toda su vida por estar obsesionados con su trabajo y con el dinero? Eso de que es mi trabajo, poco pillado por los dedos. Porque además lo que se ha recomendado es, aflojas un poco con el tema del contenido, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que cobres algo menos, hablando de cantidades absurdas, cantidades ingentes, que cobras algo menos. Y que tu crecimiento se ralentiza un poco, seguirías creciendo, pero a un ritmo más tranquilo. Eso sería lo que te ocurre. Y en cambio ganas mucho, ganas mucha tranquilidad y mucho foco para la competición. Fíjate, ¿eh? Qué disparate. Esto es lo que apina la gente. Que ahora tú dirás, bueno, pero la vida son prioridades y su prioridad es no aflojar con el trabajo. Perfecto. Si nadie está hablando de eso. Que Joan quiere darle a tope con el trabajo de cara a una competición, no aflojar porque su trabajo es una prioridad. Perfecto. Pero también la gente está en su derecho de opinar que si hace esto va a ser en detrimento de la competición. Es que no sé por qué estamos discutiendo, no lo entiendo. Lo que está claro es que el pater lleva unos bíceps que antes no los tenía, ¿eh? Y es que cada vez cuesta más ser humilde con estos brazos porque yo me pongo así y digo, señorita. ¿Señorita qué? Entonces, como es un privilegiado y precisamente él y no otros trabajadores con otros tipos de trabajos se lo puede permitir, pues simplemente que afloje 15 días antes y ya está. Es la opinión aquí de la muchedumbre, de la plebe, pero Joan no pasa nada. Además que Joan se pega un tiro en el pie porque sale a defenderse, pero luego en un momento del vídeo reconoce que precisamente esas cosas sí le pueden afectar, pero no va a dejar de hacerlo. Entonces, sí, yo trabajo en redes y hay cosas que pueden afectarme, sí, pueden afectarme. ¿Voy a hacerlas? Sí, también voy a hacerlas, no os preocupéis. Además de que me encanta mi trabajo, tengo la suerte. Entonces, no entiendo por qué estamos discutiendo. Si es lo que ha estado opinando la gente que no lo quiere dejar, perfecto, pero la gente ha opinado que a lo mejor eso le ha podido perjudicar. Entonces, Joan, le acabas de dar la razón a la gente, no lo entiendo. Si os fijáis, todos los culturistas a nivel nacional, todos los culturistas a nivel internacional, hacen YouTube, hacen Instagram, se matan por seguir mejorando en todas las redes sociales. Entonces, ¿qué me estáis contando? O sea, realmente, todo el mundo admira a Ceboom, todo el mundo admira a Derrick Lansford. Otra defensa que es un poco pillada por los pelos es, otros culturistas también le dan mucha caña a las redes sociales. Amigo mío, en la dosis está el veneno, en la cantidad está el veneno. Claro que prácticamente todos los culturistas le dan mucha caña a las redes sociales, eso lo sabemos absolutamente todos, pero te vuelvo a repetir, en la dosis está el veneno. ¿Qué frecuencia, qué cantidad de publicaciones, en qué momento lo hacen? Claro que se le puede dar mucha caña a las redes sociales, pero aquí se está hablando de ser un poco tácticos, por lo cual es una defensa un poco, un poco pillada por los pelos, ¿no? Pues últimamente escucho muchas tonterías, o sea, por parar una semana y subir contenido de culturismo, porque, ya lo entenderéis un poco también, pero durante esta semana he tenido que cambiar la visión y la forma de hacer las cosas y parece que me vaya a matar por estar una semana sin subir culturismo. Le han dado caña en otra cosa que es con el tema de variar de contenido, dejar de subir contenido sobre culturismo y subir contenido, pues podríamos decir más mainstream. Aquí estoy con Joan, le tiro aquí un salvavidas, estoy completamente de acuerdo con Joan. El tipo de contenido, la variedad de contenido me parece que no tiene ningún tipo de relación con su implicación con el culturismo. Otra cosa es el estrés que le acarrea su trabajo, pero el tipo de contenido no tiene nada que ver con su implicación con el culturismo. Aparte que esta faceta de Joan de llevar el culturismo a un público más mainstream es algo que nos ayuda mucho como comunidad, o sea, es una aportación muy buena. Entonces aquí, punto para Joan, no tiene ningún tipo de sentido que le critiquen el hecho de que no suba culturismo y suba una colaboración con By Virus, por ejemplo. Tengo clarísimo que voy a ir por el físico que yo quiero sacar y que hay mucha gente que, como siempre, va a recoger cable. Siempre se recoge cable, aquí siempre se recoge cable. Cuando dices, hostia, no lo va a hacer no sé qué, y luego de repente cuando ves que lo empieza a hacer, uf, uf, a recoger cable. Joan tiene mucha rabia acumulada y tiene un sentimiento de vinganza, pero que no tiene ningún tipo de sentido. Yo te explico. Puedo entender que esté rabioso, que esté con muchas ganas de... pero nadie, nadie, o prácticamente nadie, ha cuestionado su potencial. Aquí solo se ha debatido sobre, pues bueno, que a lo mejor el que mucho abarca, poco aprieta, se ha debatido eso, pero lo que es el potencial y su credibilidad no se ha cuestionado. Hombre, habrá gente que sí que lo haya cuestionado, pero será una minoría, la gente por lo menos, los que nos dedicamos a redes sociales, nadie ha dudado de su potencial. Pero si Joan es un diamante en bruto, nadie duda de eso, pero claro, el resto de competidores van con cuchillo en boca, entonces a lo mejor, pues yo que sé, hay que darlo todo, aunque seas una gran promesa. Que ahora verá esto Joan, que no me ve, o lo estarás pensando tú, si Joan lo ha dado todo, sí, pero estamos hablando de darlo todo, absolutamente todo, poniendo el foco, ¿ok? Y eliminando cierto estrés que pueda venir, pues de otros lados, sobre todo si es un estrés que tú puedes evitar, que tienes la posibilidad de evitarlo. De hecho chicos, os voy a leer un comentario que es de los mejores comentarios que he leído en mucho tiempo, porque es un comentario como Dios manda. La gente puede discrepar, pero no hay necesidad de atacar, y este es un comentario súper respetuoso, constructivo, del señor Alex Gol. Alex, te queremos, es que de verdad me ha encantado, ¿eh? Ojalá en internet todo tipo de discrepancia fuera así, ojalá. Básicamente le comenta que con toda la intención de aportar un comentario constructivo, literalmente parece que empiezas ahora en las redes sociales. Lo que he comentado antes, el tema de la gestión, ¿no? Que vuelve un poco a los berrinches, que era algo que parecía que estaba mejorando, pero ha vuelto a caer un poco, pues, bueno, cosas pasadas. Creo que hasta ahora el único feedback que has venido recibiendo, sobre todo en el último año, ha sido positivo. Gente poniéndote por las nubes, elevándote como si fueras el mesías del culturismo español, y oye, está absolutamente genial, merecido en mi opinión, sin ningún tipo de dudas. Pero lo importante, aparte de estos hechos en sí, es la manera en la que gestionas como persona, y creo que hasta ahora todos esos vítores te sentaban genial. El problema reside en que todo es pasajero. De repente te encuentras con que no todo sale rodado, y con que las expectativas, que no han sido ni más ni menos que las que tú has generado... A ver, sí es cierto que llevan a generar expectativas, sobre todo muy desafortunadas en algunas ocasiones, como el fragmento que te voy a poner ahora. ¿Crees que puedes vencer a Cristo en el EMPRO? Sí. Pero tampoco creo que todas las expectativas sean su responsabilidad, ¿eh? ¿Vale? Con tu físico. Obviamente, pero también con tus palabras en cada vídeo, en cada entrevista, etc. No se han transformado en realidad. ¿Qué pasa con esto? Pasa que, como todo lo que genera una expectativa, va a haber siempre dos tipos de personas. Las que quieren verte caer, y las que quieren verte triunfar. Las que quieren verte triunfar, te apoyarán pase lo que pase. Tampoco está bien esto, ¿eh? No está bien una cosa ni la otra, porque también el tener personas que hagas lo que hagas, siempre les va a parecer bien, creo que eso te puede cegar un poco, ¿vale? Y alejarte mucho de la realidad. Y separar los pies de la tierra. Entonces, ese tipo de persona... Yo prefiero una persona que sea fiel, pero una persona que sea relativamente objetiva. ¿Por dónde íbamos? Pero las que quieren verte caer, van a ir a de huello. Esto es cierto, ¿vale? Al que no le simpatices, está deseando que te vaya mal. Pero yo creo que hay tres tipos de personas, no dos. Quiero decir, hay personas que no le desean el mal a Joan. Yo en mi caso no le deseo el mal, ¿vale? Con mi charla con el patrón, os puedo garantizar que el patrón es una persona que no le desea el mal para nada. Pero obviamente tenemos una opinión, ¿vale? Y la opinión se ha dado sin ningún tipo de maldad. No se ha puesto en duda su potencial, pero sí que opinamos que ciertas cosas pueden repercutir. Que Joan encima lo ha confirmado, por lo cual no entiendo dónde está el debate. Pero bueno, mucha gente que eso, que simplemente se mantiene objetiva y tiene una opinión y no le desea el mal. Lo que pasa que puede haber diferencias, ¿no? Entonces, yo creo que hay tres tipos de personas. Algunos de manera constructiva. Hombre, que te quieran ver caer a de huello de manera constructiva, un poco raro, ¿eh? Otros hacer sangre. Pero es ni más ni menos a lo que te expones y deberías saber gestionarlo. Si en el propio vídeo dice que en su cuenta no le aparecen recomendaciones de culturismo en España. Cosa que me parece muy positiva para gestionar estas cosas. Si es lo que hace mucho tiempo, en una misa creo que fue, yo lo hablé con Joan. O sea, se lo comenté en un vídeo que dije, lo que tienes que hacer es aislarte. No tienes que intentar ir contra el mundo porque al final es una pelea que no puedes ganar. Viendo este vídeo me parece que te has dejado seducir muchísimo por los comentarios positivos. Y creo que esos mismos han influido de una manera muy notoria en tu percepción de ti mismo. Porque, con todo el cariño del mundo, Joan, en este vídeo derrochas frustración por los cuatro costados. Para terminar te digo que estos comentarios deberían servirte para mejorar, para hacerte crecer y para darte cuenta de que ayer estabas en un sitio, hoy estás aquí y mañana Dios dirá. Joder, este tío es el puto amo, ¿eh? ¿Cómo escribe? Pero todo es pasajero. Zórgate, todo es pasajero, pero el pater es eterno. Acuérdate. Por lo tanto, aprovecha el viaje. Disfruta el viaje, que es importante, tío. Disfruta el camino porque estamos siempre queriendo llegar a un destino y no disfrutamos del presente, ¿eh? Vamos a morir aquí, filosóficos. Pues, sigo pensando, como muchos, que el futuro es tuyo. Por lo que os he comentado antes, que tú puedes tener una opinión de lo acontecido, pero no significa que cuestiones su carrera como culturista. Simplemente te estás centrando en la última competición. No sé por qué la gente, cuando se siente tan herida, como que pierde un poco la noción de la realidad, ¿no? Supongo que, a ver, empatizando con Joan, pues es que a nivel mental se ha debido volver un poco loco. No dejes de curar como lo estás haciendo. Un abrazo. Comentario completamente espectacular y el pater zorro se va a la piscina. Ni de coña. Me voy a poner a editar, eso sí, con el ventilador a 25 centímetros. Chicos, hasta aquí la noticia de esta semana. Nos vemos en la misa. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que no se han despistado mucho aquí con mis carnes, ¿eh? Guapos, que sois un poco lujuriosos. Nos vemos en la misa, chicos. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo aquí de las mazorcas, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Chau.